Han variado los resultados de la encuesta empresarial y con ello ha aumentado el optimismo de los inversionistas. El cambio de gobierno ha generado un ambiente de positivismo en diversos sectores productivos del país. Esto según la encuesta empresarial número 52 que presentó la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, así es, a más de 500 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas entre el periodo enero 2011-enero 2012. En todos los sectores se vio una tendencia a pensar que la producción para este año va a ser mejor que la que se tuvo el año pasado. La gran empresa y la mediana empresa se encuentran en el grupo, digamos, en el que serían más los que dicen que les va mejor que los que les ha ido peor.